Hace unas semanas presentamos el nuevo disco de Alaska Dinarama desde una discoteca madrileña, Fan Fatal. Hoy han venido a nuestro plató para hacer un par de canciones ya enteras y tal. Lo primero es Single, Mi novio el zombi. Mi novio el zombi, sí, mi novio el zombi. Que más que un zombi es un personaje muy apreciado por la juventud internacional. ¿Qué más quisiera yo? Que de verdad ese que vais a ver fuera mi novio zombi, me moriría, vamos. Freddy, cuidado con Freddy, ¿eh? Atención, no os durmáis durante la canción, es muy importante. Sus dientes no son blancos, solo tiene tres. Su piel es transparente y verde a la vez. Sus ojos amarillos me hacen enloquecen. Tiene algo ese chico y yo no sé qué es. Somos inseparables y veo muy probable llegarle al altar. Siempre viste de blanco y le sienta muy bien. Nunca lleva zapatos, él sabrá por qué. Somos inseparables, ya conoce a mis padres. Él es feliz y yo soy feliz. Mi novio es un zombi, es un muerto viviente que volvió del otro mundo para estar conmigo. Mi vida ya tiene sentido, recuperé el amor perdido. Intacto pero podrido. Sus ojos amarillos me hacen enloquecer. Tiene algo ese chico y yo no sé qué es. A veces pienso que no puede ser, pero yo sé que nada me separará de él. Está muerto, aunque lo niegue. Él es un zombi, pero me quiere. Somos inseparables, ya conoce a mis padres. Él es feliz y yo soy feliz. Mi novio es un zombi, es un muerto viviente que volvió del otro mundo para estar conmigo. Mi vida ya tiene sentido. Mi vida ya tiene sentido, recuperé el amor perdido. Intacto pero podrido. Mi novio es un zombi, es un muerto viviente que volvió del otro mundo para estar conmigo. Mi vida ya tiene sentido. Mi vida ya tiene sentido, recuperé el amor perdido. Intacto pero podrido. Mi novio es un zombi, mi novio es un zombi. Ahora voy a decir el título bien porque antes he hecho una versión aproximada del título. Es el primer single de este nuevo álbum de Alaska y Binarama. Habéis incluido en el LP un par de versiones. Una Godzilla de Aviador Draw y la otra Quiero ser santa de Parálisis. ¿Por qué? Pues primero porque Curra y yo hicimos Quiero ser santa la letra para los pegamoides y luego no la hicimos y luego la hizo Parálisis y porque nos gustaba y porque pensábamos que tenía una versión total ahora mismo y por eso hicimos estas dos versiones primero pensando que fueran caras Bs de los posibles singles que salieran y luego nos gustaron tanto las dos que Godzilla se fue al LP y Quiero ser santa se fue al maxi que va de regalo con las primeras copias que están a la venta. Y hoy habéis querido hacer aquí Quiero ser santa, entre otras cosas también para que veamos a Ana, ¿no? Claro, porque hace un montón que Ana y yo no estamos en el mismo escenario. Pues Ana, cuando quieras y cuando queráis vosotros. Quiero ser esiana. Yo Quiero ser santa. Viene Quiero ser canonizada, atotada y flagelada Levitando las mañanas y en el cuerpo tener llagas Quiero estar acongojada, alucinada y extasiada Tener estigmas en las manos, en los pies y en el costado Quiero ser santa, quiero ser beata Quiero ser santa, quiero ser beata Quiero estar martirizada y vivir en claustrada Quiero ser santificada, viajar a Roma y ver al Papa Quiero que cuando me muera, mi cuerpo quede incorrupto Que todos los tiene bea, queden muertos Le asusto Quiero ser santa, quiero ser beata Quiero ser santa, quiero ser beata Quiero serFascas san, el corazón Quiero ser найдido en laclavita Quiero ser másounos Quiero ser ambitio Quiero ser un caso ¡Gracias!